Yo creo que es importante hablar de lo que es la reforma educativa, importante decir las bondades y no confundir a la ciudadanía. Yo creo que todos tenemos el deber de ser evaluados, pero también tenemos el deber de tener una oportunidad. Ahí en esa reunión se habló claramente de que el 14 de noviembre se va a hacer una evaluación a los maestros. No significa que si no obtienen un buen resultado van a perder su trabajo, por el contrario, significa que les van a dar una capacitación. Y si obtienen un muy buen resultado, es decir, de excelencia, estamos hablando que podrían aumentar hasta un 35% sus ingresos. Yo creo que es como todo. Todos tenemos el deber y también el derecho a ser evaluados para quienes estén mejor preparados, estén mejor remunerados y quienes no reciban la capacitación necesaria que se requiere para tener a nuestros niños bien educados.